Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a tiempo, Chuli Belch, no pudo ser, no pudo ser. El Calahorra ganó por un gol a cero a Real Unión, un gol que marcaba Bubis en el minuto 26. Mañana triste a este domingo, se jugaba a las 12 de la mañana, le ha hecho un resumen amplio nuestro compañero Juan Pérez Alcalene en Quirol Algaur. Yo un poquito más que añadir, partido que tuvo dos partes, una primera parte, el Carrera Unión no salió como otras veces enchufado, ese es mi modo de entender. La segunda parte sí que las cosas ya cambiaron, se aproximó más a puerta y hubo alguna ocasión, pero no se materializaron. Cuesta mucho meter goles, está muy caro meter goles. El Calahorra un equipo serio, bien colocado en el terreno del juego, con un entrenador como Miguel Sola, que conoce bien al Real Unión. Y con un equipo que tenía muy buenos jugadores, el Calahorra. Nos ganó por un gol a cero y nos mete en una dinámica, pues ustedes entenderán, 38 puntos. Quedan tres partidos para acabar la temporada. Estamos en promoción de defenso con 38 puntos. El próximo partido será este sábado a las 4 de la tarde con las cámaras de buscar el Televista. La próxima salida será a Lezama y ya la próxima visita sería al estadio igual que vendría el Tudelano. O sea que quedan 9 puntos en juego. Después con Miguel, que es el hombre de los números, haremos algún numerito a ver cómo queda la cosa. Ya les digo que el partido no dio para más. La mañana era una mañana preciosa. El terreno en muy buenas condiciones. Quiero también dar las gracias a Rafa Merino y a su charanga que fueron a animar al equipo. Pero no se pudo conseguir ni siquiera el empate, que tampoco hubiera sido malo. Hay que seguir. Yo creo que, como ha dicho bien antes, decía Juan Pedro, las ansias, las ganas de meter el gol, el jugar bien y a la vez defender. Todo eso se conjuga y no nos da premio. Después de venir de un partido bueno en mareo con el Gijón, que se jugó muy bien, se sacaron tres puntos. El anterior con el angreo también se consiguió la victoria. En fin, no se pudo ser y no hay que lamentarse. Hay que seguir peleando y luchando mientras hay vida, hay esperanza. No quedan muchos, son tres partidos, pero hay que seguir. Estamos ahí con 38 puntos y hay que ir a ganar los máximos posibles. Les voy a dejar con las declaraciones de los entrenadores Alberto Iturral y Miguel Sola y el Guadameta Chusta. Y volvemos. Bueno, ellos están en una situación, digamos, límite. Querían tener el balón, sabían que tenían que atacar, pero no querían encajar. Entonces, jugar así al fútbol no es fácil, porque la presión, lógicamente, está por el lado de ellos. Nosotros hemos sido inteligentes y, vuelvo a repetir, cuando nos ha tocado defender, hemos defendido bien, pero cuando hemos podido atacar hemos salido bien y hemos generado ocasiones. Luego, al final del partido, lógicamente, te toca sufrir, porque el contrario, te echa balones arriba y tiene encima buenos jugadores, buenos futbolistas, pero el equipo también, como te digo, ha salido a sufrir y, por lo tanto, muy contento. Una valoración negativa, indudablemente, porque creo que ha sido un paso atrás en nuestra progresión hacia la permanencia y, además, creo que en un partido en el que, sorprendentemente, no hemos entrado lo bien que a mí me hubiera gustado. Creo que hemos entrado mal en el partido y nos ha pesado mucho. Yo creo que, de hecho, sin hacernos grandes cosas, pero yo no estábamos cómodos en el campo y, bueno, se ha terminado con la acción del gol del partido. A partir de ahí, creo que lo hemos intentado de diferentes maneras, pero nos ha faltado un poquito, la verdad. Yo creo que nos ha costado, porque hemos jugado contra un equipo que estaba bien armado, bien organizado en el aspecto defensivo. Nosotros nos ha costado ajustarnos y hemos tenido problemas en la presión de balón y eso ha permitido que ellos hayan podido tocar el balón con cierta facilidad en la primera parte. A pesar de ello, creo que más por impulsos o en situaciones puntuales hemos conseguido, pues con un córner, hacer una ocasión de gol, con una falta lateral también. Y, bueno, en la segunda parte, pues a pesar de que hemos dominado territorialmente, creo que nos ha faltado un poquito más de pegada. Indudablemente, ya nuestro partido ha terminado y ahora empezamos a jugar en otros campos, ¿no?, en lo que resta de jornada. Vamos a ver qué resultados se dan y a partir de ahí, pues veremos la nueva situación de la clasificación y empezaremos a afrontar la próxima semana. Sí, bueno, creo que la clave del partido ha sido el inicio, que nos ha marcado mucho, porque no hemos entrado bien al partido y hemos estado un poco fuera de sitio y ellos han combinado bien por el centro y han llegado mucho a la portería, aunque no han tenido presiones claras, pero sí que la sensación era de mucha posesión de ellos, sobre todo. Sí, ha habido buena reacción y, sobre todo, la segunda parte, la verdad es que ha sido nuestra, yo creo, al final que ellos han tenido alguna contra y, pues, no hemos ayudado a aprovechar, pues, esos centros, esas oportunidades que hemos tenido, ¿no? Segunda parte, ¿no? Sí, yo creo que lo más justo hubiera sido un empateo ganar nosotros, ¿no? Creo que ellos, con esos 20-25 minutos buenos que han hecho, pues, nos ha valido. Ahora ya a pensar en el siguiente partido, el sábado. Sí, no hay otra, ¿no? No tenemos tiempo de lamentarnos y de otra mañana ya a pensar en el Vitorio. Bueno, estamos aquí nuevamente con ustedes. Voy a presentar a los contartulios. A mi izquierda, Juan Pedro, lo que haré en Juan Pedro. Hola, buenas. Muchísimas gracias y bienvenido. Señor Toresa, bienvenido. Bueno, hacía tiempo que no estaba contigo, por los motivos que no he podido estar. Miguel, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, empieza Juan Pedro, yo siempre te he cedo la palabra porque tú... Yo lo primero que quiero hacer es quitarle hierro a toda esta cuestión. Pues quítale hierro y... Es un drama. Todo esto, estamos haciendo un verdadero drama de una situación, efectivamente, problemática. Otros equipos descendieron de categoría en un momento determinado, volvieron a ascender. La vida no se acaba aquí, hay otros... Hay grandes males, grandes remedios. Lo que pasa es que, efectivamente, el Real Unión ha dilapidado el crédito de seis magníficos puntos. Podía certificar ayer una notable mejoría, no certificar la permanencia. Y lo cierto es que se echó una derrota con el Calabra. Nosotros estábamos en Huesca, con nuestra decisión de ver malo humano, que también tiene su trascendencia. Hemos visto el partido en vídeo y la verdad es que el Real Unión fue claramente un exponente ayer a las 12 del mediodía, con el sol, pues de muchísima ansiedad. Y no supo competir contra el Calabra, un buen equipo, con muchísimo oficio. El reflejo del partido es el gol que marca Uvis, un clásico de la categoría. En una jugada por banda clásica, da la sensación que todo el mundo conoce las debilidades del Real Unión en esa zona. Hemos visto goles dentro del área pequeña este año, muchísimos. Un balón por la parte izquierda, el centro, llega a Uvis y remata a placer. Esa es la jugada. Hay que evitar un poco el dramatismo a todo esto, afrontar los últimos tres partidos con el máximo rigor, con la máxima interesa. Asumir las responsabilidades sobre el terreno del juego, en el banquillo y desde el exterior, cada uno también sus responsabilidades. Los consejeros también tienen que asumir sus responsabilidades en los tres últimos partidos. Poniendo toda la energía, todo el rigor, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Los mayores estímulos para todo el entorno, porque hay que obtener nueve puntos de nueve si es posible. Y si no, siete de nueve para tratar de estar en esa línea. El descenso directo parece muy lejos, pero la promoción está ahí, está cerca. Entonces hay que estar preparados con energía para eso. Y al cuerpo técnico exigirle también determinación y energía en estos momentos. Y conjurarse que todo esto va a salir adelante. Y por otro lado, los futbolistas. Que apelarles a su sentido profesional, como hoy en día hemos visto, un entrenamiento difícil, porque hay que recuperarse en la medida de lo posible de esa situación psicológica. Pero también hay que exigirles esa profesionalidad que tiene, en su oficio, en su experiencia. Es decir, nosotros tenemos nuestras posibilidades y vamos a tratar de sumar entre todos, a pesar de todas las dificultades, y a grandes males, grandes remedios. Vamos a poner todo de nuestra parte. Luego, si no sale, pues no sale. Tampoco se cae el mundo. En la reunión ha estado en tercera división hace muchos años también. Y diferentes presidentes. En los años 70, con Pascualdo Ronsoro, descendió la entonces primera regional. Con un ascenso posterior en la Arzaba. Pero es que al principio, a finales de los 70 y 80, estabas tú en la Junta Directiva, donde no había un céntimo. Volvió a descender y volvió a ascender la reunión. Y en los años 60, donde había grandes personalidades, también descendió. O sea que tampoco se cae el mundo, ni se cayó el estadio Ungal. La reunión tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que trabajar, y entre todos tratar de llegar hasta donde pueda llegar. Y a partir de ahí buscar en otro momento sus responsabilidades, las soluciones que tiene que adoptar. Y si tiene que ser el año que viene en tercera división, pues tendrá que estar en tercera división. Nosotros no vamos a poder hacer nada. Ni José Luis Tolosa, ni tú, ni Miguel Flores. Y hay que asumir la realidad concreta tal y como viene. Otra cosa luego es que las responsabilidades que haya que pedir al presidente, al consejo, al cuerpo técnico y a lo que llegue. Pero hay que asumir las situaciones tal y como viene. Para eso, antes que nada, trabajar con determinación. Estos tres últimos partidos, cada uno en su ámbito. Cada uno en su ámbito. Que no os puedan reprochar nadie más. Y ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer todos para tratar de salir del ato de ellos. Ahora hablar de cuestiones técnico-tácticas. Es que tampoco sirve. Ya hablaremos a final de temporada, si corresponde, de otras situaciones también. Y cada uno tendrá que tomar el camino que tenga que tomar. Y esa es la realidad. Pero ahora la afición también tiene que intentar estar ahí en Bilbao. Tiene que estar el sábado a las 4 de la tarde frente al Vitoria. Y el último partido frente al Tudelano. Y es que poco más se puede hacer. Y jugar lo mejor posible al fútbol y marcar goles. Hay gente, Juan Pedro, que te para por la calle. Hay gente comprensible que, como tú dices, entiende la explicación y la reacción. También hay otra gente que hacen de la leña del árbol caído. Y yo creo que es el momento donde tenemos que estar todos ahora unidos. Y intentar pelear. A ti te afecta además especialmente. A mí me afecta, pero mucho. Especialmente, te afecta mucho. Y a ti me imagino que también. Pero hay que asumir las responsabilidades. Hay que asumir las responsabilidades. Hay que tratar de, muchas veces, de tragarte el aceite hígado de bacalao. Yo no me escondo. Y tratar de asumir todas esas cuestiones. Yo no me escondo. Yo de la cara. No, si no tienes que... Es un raro que tiene que obtener 7 de 9 al menos. Creo que por ahí van las cuentas. Y nada. Y levantar la cabeza. Y estos partidos, pues ponerle el cascabel al gato. ¿Qué tiene futbolistas de reunión? No hay otra. Actuar con determinación y energía. Y un entrenador te puede hablar. José Luis Torosa seguro que te puede hablar de estos tres partidos como... Seguro que le gustaría estar en estos momentos en ese vestuario para tratar de imponer su personalidad. Luego, si salen las cosas, bueno, pues mucho mejor. Y eso esperamos, que salgan las cosas. De momento, el descenso directo parece... Lejano. Lejano. Bastante lejano. La promoción. Ya hay experiencia de promoción. Ya hay experiencia en Novelda. En Novelda, sí, sí. Para nosotros es complicado. Para el adversario también. Luego hablamos igual con Miguel de algunos adversarios. Vamos a levantar la cabeza y vamos a apelar al orgullo de este club. Y al escudo que tiene. Así es. José Luis. Sí, la verdad es que quedan de tres partidos, quedan dos en casa y uno fuera. Pero no se sabe si... Porque con el Real Unión no se sabe si es mejor jugar fuera, si es mejor jugar en casa. Porque con la temporada que está haciendo, está siendo muy irregular, la verdad. Date cuenta que hemos perdido partidos con el Durango, Calahorra y Zarra en casa. Entonces, son síntomas como bastante alarmantes de que el equipo tiene bastantes dificultades, ¿verdad? También es verdad que ese atisbo que se había generado de haber ganado al Sporting y al Angreo en casa, pues al Sporting fuera y al Angreo en casa, pues bueno, parecía que el equipo le estaba empezando a dar la vuelta, ¿no? Y esto pues ha sido una especie como de mazazo fuerte, pues un poco en la zona de flotación. Pero es que no te queda otra más que mirar para adelante y decir, bueno, el próximo partido es Vitoria y hay que ganar sí o sí. Yo estuve un día con el entrenador y me decía que si sacaba de seis puntos uno en casa, sacaba cuatro que se daba por satisfecho porque era una buena cifra. Pues empatar con Calahorra, por ejemplo, y ganar el Vitoria. Pero bueno, no ha podido ser. Lo que está claro es que igual resulta que luego vas contra el Atlético y que el año pasado es que también ganamos ahí en el EZAMA. No, no. No, no, si se perdió bien. No, no, pero no sabe el equipo ganar acá en el EZAMA. Yo he ganado, yo he ganado, yo he ganado. Entonces, lo único que te queda, como suele decir el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone es ir partido a partido. Lo que está muy claro es que el más importante es el día del Vitoria y hay que ganar sí o sí. Lo que está claro es que también, claro, cada día la presión es más fuerte, es más importante. Y claro, la gente, pero también es verdad que dices, bueno, dentro del peligro que puede ser jugar una promoción, entonces por lo menos el peligro más inminente, que es el descenso directo, tampoco lo tienes cerca. Bueno, eso se va a solventar o soslayar, ¿no? Bueno, pues a la mala habrá que jugar una promoción contra otro equipo que quede también quinto por debajo de la tabla. Y un poco vamos a apelar, yo sigo diciendo, yo creo que el Real Unión tiene mimbres, tiene plantilla más que suficiente para poder, bueno, solventar la propia clasificación, una promoción, y si se tendría que jugar otra en la competición, estoy seguro que quedaría mejor que este año, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, pues el deporte, el fútbol es así. Sí, el Rayo Vallecano ayer le gana al Real Madrid, y luego igual pierde 0-4 el siguiente partido en casa contra el que le toque. Yo qué sé, es que al final aquí no hay nada escrito. Lo que está claro es que hay que prepararse bien. La gente, sobre todo, creo que un poco también ha tocado un poco, ya pierde un poco el tema psicológico, es muy importante que la gente no esté bloqueada, que la gente esté, no te voy a decir tranquila, porque tampoco es el aspecto decir que esté tranquila, pero si algo tiene este equipo es veteranía. Entonces esa veteranía o ese pozo que tiene la gente, tiene que saber un poco el saber estar, ¿no? Es un poco como el que le dices, tú ya eres mayor, ya tienes que saber un poco el saber estar, ¿no? Pues yo creo que el Real Unión tiene plantilla mayor como para poder saber estar, ¿no? Tiene jugadores en la plantilla, muy, muy, muy veteranos, que han jugado en primera división, muy curtidos en muchas batallas, tiene incluso jugadores que el año pasado jugaron promociones, ahí tienes gente que el año pasado jugó en el Ferrol, o ahí tienes gente que el año pasado también jugó en promociones o con el Mizarra, Martínez, Veitia... Entonces tienes jugadores que ya saben lo que es este tipo de cosas, junto con los veteranos, como por ser Galán, o todo este tipo de jugadores que es Nahola, Garrido, Estrada, el propio portero, o sea, no sé si se han visto involucrados en ese tipo de situaciones, pero igual se han visto involucrados en situaciones mucho más peligrosas, son mucho más dantescas, incluso vamos a llamarlo así, ¿no? Dentro de lo que es el propio deporte. Entonces yo creo que eso también es un bagaje bastante bueno de cara a poder afrontar una posible promoción. Lo que está con los que todavía hay que jugar, queda mucho por jugar, y bueno, vamos a ver, hasta que no va a ser el último monje, pues... Yo lo que huiría, no sé si os parece bien, yo lo que huiría es de las cuentas de la lechera. Las cuentas de la lechera las hacemos nosotros, cada uno, nuestras cuentas. Pero el Arenas también. Todos, todos. El Izarra también. El Arenas, 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 date cuenta que como si valga un poco el símil del ciclismo, van mirando para atrás diciendo que me van llegando todos. O el retrovisor, si es que lo tiene. Que me van llegando todos, ¿no? Que el Arenas es un equipo que va de más a menos. Miguel, que es un hombre de números, pero los números también tienen su rigor. Dos y dos, cuatro en base de diez. No venga, luego opine en base de dos, es diferente. Pero digo que huiría de las cuentas de la lechera. Si le ganamos a... Si condicionamos todas las probabilidades, pues... Yo nunca he hablado, si oís, nunca he hablado. No, 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 digo por ti, pero los datos... Yo por eso, que yo he muy cargado. Yo siempre digo lo que hemos hecho y luego las probabilidades que puedes tener en todos los... Huiría de las cuentas de la lechera. No sé, si llegamos a Vitoria y Terrell... Y yo creo que el plantel también tiene que huir. No, no, es que llegan a Vitoria y luego ya lo demás... Enlazando la idea de José Luis Tolosa, técnico, avezado, de ir partido a partido. Aunque es tópico, pero los tópicos son por algo. Es que es así. Y yo reivindico el papel de... La frase se la reivindico a Alberto Maecher, antes que Cholo Simeón. Seguro. Alberto Maecher era... No, no, tenemos que ir partido a partido. Era el año 80-81 el que impulsó esa dinámica, 79-80. Y a veces era hasta... Qué aburrido es Alberto, ¿no? Alberto no era nada aburrido. Pero esa es la realidad. Partido a partido. Los tres partidos que quedan ahora... Luego ya hablaremos de otras situaciones. Ya reflexionaremos sobre el consejo. Sobre el equipo. Sobre las circunstancias. Hablaremos. Tranquilamente. A canzón abierto. Pero ahora hay que sacar... Es lo que toca. Es lo que toca. Hay que competir. Se trata de competir lo que dice José Luis. Competir de la mejor manera posible. Huir de las cuentas de la elchera. Abstraer de un entorno negativo. Y buscar cierta tranquilidad. Que es muy complicado. Y el equipo es verdad que ayer da la sensación que tiene miedo a fallar. Ayer... Y tratar de resolver esta situación. Ayer, incluso comentando con el propio entrenador. Durante la semana. Le dije... ¿Tú no crees que el partido durante la mañana puede llegar a afectar? Y él me dijo... Pues no debe afectar. Porque entrenamos a la mañana también, ¿no? Sí, tú entrenas a la mañana. Pero ya la competición es otra cosa. ¿Qué pasa que, José Luis... Ya... Decir... No, no. Hasta lo pasado... Claro. Esta mañana he oído a una persona. El paseo de Colón también. ¿Por qué se ha jugado por la mañana? ¿Y por qué hay una charanga? ¿Y por qué hay una charanga? ¿Y por qué hay una charanga? Esas cuestiones... Es verdad. Históricamente. Yo realmente no he visto ganar. Por la mañana hace muchos años. He visto ganar y perder. Pero por la tarde le he visto ganar. Le he visto perder. Y bueno, pues... Pues las circunstancias son las... ¿Alguien ha tomado la decisión de discutir o perder por la mañana? Pues se toma por la... Ha tomado la decisión. Y el futbolista tiene que estar preparado para todo. Sí, yo a mí el propio entrenador me decía que... A ver, nosotros entramos siempre a la mañana. O sea, el jugador no tiene por qué notar la trascendencia de... De hecho, el cuerpo tiene que estar... Los entrenadores, es decir, bueno, los entrenadores y los que se dedican al mundo de la preparación física y los médicos deportivos dicen que el cuerpo está más preparado por la mañana que por la tarde para la práctica del deporte. Bueno, pues una reflexión de verdad en general. Pero bueno, yo no creo que ese sea el motivo. Si es raro, no gana 4-0. Es como poner paños calientes o buscar excusas donde igual no hay excusa. Pero era como buscar argumentos que dices... Que bueno, que igual... Es un consuelo, ¿no? Pues ser un argumento... Y esta mañana hacía falta consuelo en el entrenamiento. Poco a poco, conforme el día iba avanzando y la luz salía por la luna y el sol, pues se iba relajando un poco el ambiente. Pero la verdad es que no es fácil reactivar todo. A ver, Miguel. Bueno, efectivamente, el domingo fue una mañana angustiosa. Más que nada, fue por el reflejo del resultado. Bueno, llevábamos el tercer más gol. Habíamos ganado dos más gols bien. El espejismo era que llevábamos optimismo. Vamos a... Y el tercer más gol nos dieron bien. La realidad. O sea, no fuimos capaces y ellos fueron superiores y por veteranía, por mejor juego. Analiza como quieras, al final fueron superiores y nos ganaron. Indudablemente eso... Por cierto, que el Calahorra, un inciso de un segundo, tiene equipo para estar más arriba. Sí, señor. Sí, señor. Lo que son los jugadores que tiene... De hecho, los fichajes que ha hecho este año son muy baqueteados de segunda vez. Sí, sí, no. Y entonces, el problema venía a esperar a ver qué pasaba con el Izarra. Porque el Izarra lo teníamos al lado y la verdad es que todos esperábamos que el Guernica o bien ganase o empatase. Por lo tanto, no se nos iba. Las cuentas, ¿vale? Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que el Izarra ganó. Entonces, lógicamente, nos ha puesto en un problema. ¿Cuál? Que es tres. Tanto el Arenas como el Izarra están a tres más el gol a Veras, que son cuatro puntos. Los dos equipos. Efectivamente, que son los que en este momento están convirtiendo con nosotros. Vamos a olvidarnos, en principio, del descenso automático, que está a cinco puntos. Ya sería mucho eso, pensar. Entonces, lógicamente, eso hace que nos angustie más y que empecemos. Somos humanos y empecemos a darle vueltas, a pensar, a hacer, digamos, cabalas. Y eso también hace mucho en función a los jugadores. Entonces, al equipo técnico, por supuesto, a los directivos o consejo y a todos los aficionados. Lógicamente, empiezan a hacerse, que no es bueno, de acuerdo, pero es algo humano. Bien, yo creo que todo esto, bueno, es una consecuencia. Cuando se llega a esos niveles, hay un riesgo. El riesgo es que puedas perder o que puedas salir adelante. Como les solemos decir, 50% de posibilidades, por ciento. Entonces, pero en este caso parece ser que la suerte va en contra, los resultados van en contra. Nosotros no somos capaces de llevar una racha, lo cual quiere decir que todo eso nos viene encima mucho más. Si paseas con el descenso, la ley de probabilidades te puede... En el 50, en el 80 o el 90. Sacas los tres. Entonces, todo eso. Las bolas en las bolas. Efectivamente, hemos jugado con esas bolas y estamos ahí. Lo que es indudable es que encima, claro, hay una preocupación anímica, que es que si nosotros miramos esta segunda vuelta, y sobre todo de local, aunque teníamos superioridad en jugar en local, como bien ha dicho José Luis, tampoco como local, hemos sido un desastre. Somos de los equipos peores locales. Y en la segunda vuelta somos el 18. Es decir, local. Local no. Y en la segunda vuelta el 18. Es decir, todo es negativo. Entonces, claro, tú dices, estamos en la segunda vuelta, estamos de locales, empiezas a pensar y te viene todo lo más... El mundo encima. Y esa es una realidad que en este momento al aficionado, yo después del partido daba vueltas, hacía números, y la verdad es que lo veía todo. Y dije, bueno, me voy a olvidar y no quiero saber nada. Hasta la noche. Sí, porque luego me vino el resultado de Elizarra y entonces era peor la cosa. Entonces, francamente, cuando estás, como dices tú, en negativo, cuando las cosas no te van, encima te aumenta más ese aspecto que encima te hace más difícil. Y es lo que a mí me da miedo. Eso no quiere decir que podemos salir, indudablemente. Pero luego, claro, hay unos números mínimos. Es decir, en estos momentos, Elizarra y Elharina nos llevan cuatro puntos. A partir de ahí podemos hablar de lo que queráis. Pero mínimo. Y hay nueve en juego. Y son nueve en juego. Y lo demás, hacer todas las cabalas, posibilidades, a uno le gustará que pierda uno, que ganemos, etc. Pero bueno, eso entra dentro luego de una estadística, una probabilística. Entonces, ahí estamos. La realidad. Efectivamente, pero la realidad es, en estos momentos estamos a cuatro puntos de Elharina y a cuatro puntos de Elizarra. Todo lo demás es pensar, cavilar, todo lo que quieras. Y hablar. Y hablar. Y por otro lado, me gustaría mandar un saludo y un abrazo a Atena, que asiste a todos nuestros partidos y que lo han hecho de maravilla. Son el tercer mejor equipo de este segundo grupo en la segunda junta. Atena, ex cáncer menos de la Unión, actualmente en la sociedad. Que viene a todos los partidos a vernos, que viene a vernos. Creo que se merece que le mandemos un saludo y un abrazo. Un saludo, John. Bueno, porque, oye, nos sigue y, bueno, también estará viviendo, me figuro, las tristezas. Ha sido un hombre de la casa. Pues por eso le mando un saludo, porque creo que se lo merece y porque, además, han hecho una segunda vuelta. Son los terceros del grupo en la segunda vuelta por puntos. Solo les ganan en puntos el Racing 4 y el Logroñes 3. Y al Mirandés le están sacando cuatro puntos en la segunda vuelta. ¿Y nosotros qué números tenemos? Nosotros, de segunda vuelta, pues te voy a decir, de segunda vuelta tenemos sobre 16 partidos, 16 puntos, 3 victorias, 100 de empates, 6 derrotas, 12 goles a favor y 17 en contra. Son números muy, muy malos. Malos, eso es la realidad. Y eso es lo que nos ha llevado donde nos ha llevado la realidad cruda y dura. Y teniendo plantilla más que suficiente para cuando se aspiraba a estar cerca de los puestos de play-off. O sea, lo cual el desastre no es que se haya consumado, pero lo que estamos claro es que independientemente de dónde quede el equipo, la temporada está siendo franca y mala. Quiero decir, hay que enviar ese mensaje ahora entre todos de estímulo para saber cómo se sale de la play-off. Ya no es solo cuestión de los cuadros. El mismo entorno cercano a los jugadores, venga, os tratad de buscar lo positivo para que estén lo más tranquilos posibles en la medida de lo posible. Es que los consejeros de orden de la Unión, que están en una situación, viviendo en una especie de nube, no os lo creéis. Es que no os lo creéis, José Luis, lo que está pasando. Y el presidente esta mañana ha tenido un procedimiento y tampoco estáis... No os lo creéis, yo diría, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántas veces os haces esa pregunta? Vais a dejar que dé un dato solo de siguiente. Y ya no te cuento la afición. Exactamente. Dos datos, perdón. Tudelano y Amorovieta. El Tudelano le llevábamos 6 puntos. En este momento nos ha sacado 11 más. Nos lleva 5 ahora. Es decir, acabó la primera vuelta llevándole nosotros 6 y nos saca ahora 5. Son 11 puntos que nos ha sacado. Y otro equipo, el Amorovieta, le llevábamos 6 puntos, que por cierto, la primera vuelta acabó el 18. Y ahora nos lleva nada menos que 9. Es decir, nos ha sacado 15 puntos. Equipos, más o menos, de nuestra solvencia, nuestros presupuestos, más o menos. Es para que el comparativo nos sirve para, indudablemente, que nadie se rasque las vestiduras donde estamos. Sí, pero independientemente de todo eso, que los números son muy fríos, en este momento, yo creo que lo que tienes que buscar es gente que sea competitiva. Bueno, es otro tema. Porque está muy claro que habrá gente que la situación le pueda. Sí, sí. Como puede haber dentro de los consejeros, dentro de la afición, dentro de los jugadores, tienes que buscar en este momento que la alineación que se haces cada domingo sea competitiva. Pero no que sean los mejores. No, no, no. Porque igual no son los mejores para jugar. Son más competitivos. Que verdaderamente, psicológicamente, sea gente que sea el resultado. Que esté preparada para afrontar cada partido como si fuera una final. Claro, buscar el resultado. No hay más. No hay más resultado que más. Que no se trata de jugar ni bien, ni más, ni regular. Se trata de ganar. Es decir, si hacemos luego mínimamente, hay que sacar siete puntos de nueve. Siete de nueve. Mínimamente. Si queremos tener opciones de salvación. Luego va a depender de lo que hagan los demás. Porque siempre tendremos que mirar de reojo lo que haga el Arenas o haga el Izarra. Como siempre. Que ni he querido mirar en la clasificación. Y creo que tú tampoco. Pero no sé si hemos mirado todos de reojo los equipos que... No he mirado. Tú tampoco. Puedan tocarnos en suerte en una posible robotización. No he mirado. Están muy pegados todos. Mivel otro día y estaban muy pegados. Entonces, lógicamente... Y se añadieron a hacer efectivamente. No quiero hacer desestabilizador. Nada. No quiero saber. Hay que pensar en Vitoria y cómo ganar y cómo competir. Unos de Castellón, que está de momento, pero conocida de salirse. ¿Cómo se le gana el Judo Deportivo Vitoria el próximo sábado a las cuatro de la tarde? Esa es la cosa. Yo para mí, está muy claro. Yo creo que el Radio Unión, vuelvo a repetir, por no sé, por enésima vez, creo que tiene plantilla más que suficiente para poder ganarle al Vitoria. Yo lo otro día vi el partido del Vitoria contra la Real. También es verdad que ayer va artificial. Campo muy rápido. La Real ahora tampoco está bien. Hay que reconocer que el Radio Unión es superior al Vitoria. El Vitoria, además, le expulsaron al central, al número 5. Le expulsaron al Vitoria. Entonces, lo que está muy claro es que el Radio Unión tiene que apostar por sí mismo. Porque, como empecemos a hablar de las dudas, ¿quién nos puede tocar la promoción? Claro. Es que el siguiente partido en Lezama, joder, a ver... Solamente en el Vitoria y cómo ganarle. Hay que ganar sí o sí. Es que tienes que ganar sí. Sacar un equipo súper competitivo. Gente que esté preparada, porque hay que buscar que la gente esté preparada para el momento. Lo cual, ya lo he dicho, ya por no sé, por enésima vez en estos micrófonos, que la figura del psicólogo es muy importante en los equipos profesionales. Y creo, y si no, corregirme si me equivoco, que el Radio Unión es un equipo profesional. Hay psicólogo, en este caso es una chica, una psicóloga que está dentro de lo que es el fútbol base y no se emplea absolutamente para nada dentro de lo que es el primer equipo profesional. O sea, no entiendo. Cuando tenemos la figura de, para poder usar, o por lo menos abusar dentro de lo que se entienda, el tema de abusar del trabajo de ella, no lo usamos absolutamente para nada. Y podría ser un momento en el cual una figura que en este momento lo que te hace falta es verdaderos guerrilleros en el campo. Estamos efectivamente también planteando la posibilidad ahora mismo de estimular, de animar, de tratar de sacar todas las fortalezas y evitar las debilidades, pero también es justo reconocer y entender y comprender el enfado que tiene la masa social de ese club. Luis, empezando por vosotros mismos. Los primeros enfadados, los primeros enfadados supongo que serán los futbolistas que no están respondiendo a las expectativas, pero los miembros del consejo también. Es que estáis enfadados los miembros del consejo. Muy enfadados. Es que el titular que se puede sacar, los miembros del consejo de administración de la reunión están enfadados. Pues alguien lo tiene que decir. Están muy enfadados. Y el presidente está que se sube por las paredes. Pero tenemos que buscar, estimular todas las fortalezas. La situación es la que es. Y lo que no te puede es poder la situación. Valga un poco la redundancia. Porque si la situación ya te puede, las frases, los comentarios, las charlas, todos son mensajes negativos, con presión, con negativos. Lo que te tienes que centrar es en el ya. En lo que tienes, el vitoria. Ahora mismo es el vitoria. Hay que entrar esta semana mejor que nunca. Hay que centrarse en lo que es la competición, el partido del domingo, ganarlo, liberarte en cierta manera, si ya ganas, y luego buscar el siguiente partido que es contra el Valeti. O sea, es que... No hay más. Debes que andar pensando de... Es que ya él es que no, ya está... Es que no son hechos consumados. Ya nos hemos agotado con ese. Pero no hay que olvidar que hay que entender a la afición. Vuelvo a decir, hay que entender a la afición y a su mensaje. Hay que entender. Pero eso es hace una temporada. Es que... Tendremos tiempo, espero, al finalizar una campaña. Tenemos que dedicar a reflexionar en torno a... Es que, con la data trascornada, en 19 partidos... Perdona, en 19 partidos solo hemos ganado 4 de casos. Pero eso ya será, Miguel. Y bueno, es el ejemplo. Tomas una síntesis o un análisis de lo que ya ha sido la temporada. Es que ahora, hablar de analizar lo que está siendo la temporada cuando todo el mundo lo sabe perfectamente y volver a redundar sobre lo malo, todo el mundo sabe que no está siendo bueno. Pero es que hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Que es lo más importante, que es el partido del domingo. Y lo que hay que intentar es que la directiva, dentro de lo que pueda ser el consejo, los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, está muy claro que todos tienen que intentar remar en la misma dirección. Pero aquí hay una cosa... Independientemente de que la temporada está siendo una catástrofe. Pero aquí hay una cosa clarísima. Tanto el equipo como el equipo técnico son los que primordialmente se la juegan. Es decir, son los que tienen que dar. Indudablemente la afición podrá luego añadirse. Pero lógicamente si el equipo o el equipo técnico no dan lo que está diciendo Juan Pedro, es decir, todo lo que tienen y más porque se están jugando el devenir, difícil lo tenemos. Pero aquí hay una cosa que es muy importante. Hay puertas abiertas a mil personas. Y hay que intentar que vayan tres mil. Es que eso es muy difícil porque encima el sábado es a las cuatro y televisado. Otro hándicap para mí, claro, lógicamente ETB lo impone y tienes que... Pero si un hándicap, indudablemente, un sábado a las cuatro y televisado, todos sabemos que es un hándicap. Y que encima lo tienes en televisión chiquita. Tienes otro hándicap también, que aparte de las lesiones tienes... Jürgen Echimaguren por tarjetas no puede jugar X, no puede jugar... Pero eso ya es competición. No, no es competición. Digo, dentro de la competición también surge estas cosas también, ¿no? 17 empates... Todo ha sido un... Pero ya es cuando tú ya al final de la temporada tienes que analizar el entrenador que estaba, el entrenador que está, la plantilla que tenemos, el cuerpo técnico, la secretaria técnica... Pues todos tendrán su parte alícuota de culpa. Pero está claro que lo que hay que centrarse y vuelvo a incidir y reincido es que lo que hay que centrarse es que hay que recuperar al plantel, al cuerpo técnico... Para que sean las mejores condiciones... Para que el domingo, o en este caso, el sábado a las cuatro de la tarde contra la victoria, se gane y cuando terminemos la competición contra el Tudelano y cuando se termine... Y muy larga, y muy profunda. Y pediría una cosa, no sabemos las circunstancias que se van a dar, si van a ser los más nos a mantener, vamos a bajar a la tercera, no sabemos nada. Porque eso es el azar, la suerte y luego lo que, digamos, podamos suponer todos bien. Pero que el consejo fuese con un plan A y un plan B ya meditando. Yo, hay una cosa, Miguel, que te voy a... Meditándolo. Que te voy a decir que a mí no estoy de acuerdo. Porque entiendo que el plan B siempre será peor que el plan A. Hombre, indudablemente. Pero bueno, plan A me refiero a quedarme en segunda y plan B a ir a tercera. Tú lo que tienes que hacer es de momento es jugar el domingo o en este caso el sábado a las cuatro, intentar en la medida de lo posible. Tú ya estamos en segunda división. Yo no, estamos en segunda. Exactamente. Todos los equipos, todos los equipos de la base, los colegios, entrada gratuita, yo que sé, si tienes que regalar churros, regalas churros y meninas, me da igual. Pero lo más importante es centrarse en la competición. Y luego, dentro de tres semanas, ya analizarás, en este caso, el primero, el consejo de qué es lo que se ha hecho, y muy ceñido en todo lo que se ha realizado y por qué ha salido mal. Pero eso será después. Porque ahora vuelva a insistir. Tendrás que centrarte lo que tienes que centrar. ¿Qué es lo que te va a dar? ¿Qué es la competición? Y te voy a recordar otra cosa. Hace dos semanas, o miento la semana pasada, que lo que fue, en el periódico o en todos los periódicos, todos somos Real Unión, ¿no? Pues si todos somos Real Unión, vamos a intentar que todos seamos Real Unión. Vamos a empezar a hablar aquí de que es que somos muy malos, es que vamos a bajar y nos va a ganar el chimpan que hace la promoción. Oye, si hace una semana salía de los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club, con las banderas del club, y hay que apoyar, y todos somos Real Unión, ¿ahora qué pasa? Que quedan tres partidos, dos son en casa, contra el Vitorio y el Tudelano. Los dos son ganables. Pues hay que intentar que el equipo se quede donde el club se quede donde se tiene que quedar en segunda. Y después, cuando pasen tres semanas, analizar muy profundamente el por qué se han dado X situaciones. Pero es que ahora ser pesimistas y empezar a analizar ahora, ahora no vale absolutamente de manera. Pero no estamos analizando ahora, ¿eh? Pero es que es lo que hay. No estamos analizando. Y si Chegagüero tiene tarjetas, pues tiene tarjetas, tendrá que jugar otro. Pues claro, ya lo has dicho tú, competitivos, pero lo que... Se trata, se trata en definitiva, cuando yo apelaba a esa reflexión que hasta el comienzo que ha realizado a José Luis, que cuando se cruce en el vestuario o a la entrada del estadio este consejero y sus compañeros y el presidente con el jugador haya un gesto de complicidad. Esto lo vamos a sacar adelante. Y que cuando llegue el público al estadio haya un guiño de complicidad también tanto para los futbolistas como para el cuerpo técnico. Y tratar todos de buscar única y exclusivamente la victoria. Y que el consejo no vaya al vestuario con el mensaje no podemos bajar. Si eso ya lo saben. Eso está claro. Lo que pasa es que estas situaciones, lo sabéis, estas situaciones no se han dado solo en la reunión. Las han dado en el Cádiz, se han dado en el Santander, en todo un montón de equipos y realmente ya sabéis lo que pasa. La masa social reacciona de una manera, inconsciente o conscientemente se está muy enfadada y entonces el tema se vuelve. Pero todavía hay posibilidades. Todavía hay posibilidades. bien, vale. Hay dos partidos que suele pasar. Y dos partidos en el Santander. Y bueno, todo eso unido es un cóctel muy peligroso que se va. Entonces, según me estás diciendo tú, que hay gente que está deseando que baje el equipo. Yo no te estoy diciendo que hay gente que dé cuidado. No he dicho eso. Porque al final si estamos en la pelea y estamos aquí en este momento que venimos a la televisión entre otras cosas para perder tiempo, para intentar hablar un poco de lo que puede ser el futuro. Lo que sí es indudable, una cosa es que quiera que baje el equipo que no va a querer. Y otra cosa es que en el foro interno pues no esté satisfecho y de alguna manera pues se exprese. Pero eso entra dentro de la análisis de final de temporada. Claro, pues ya está. Habrá que hacerlo y muy profundamente. Bueno, pues todo la victoria buscaba la victoria. Estaba a las cuatro la terve ahí, todos al estadio un gal. También quería explicar cómo ha escrito antes Juan Pedro a Capelletti por el trofeo que ha ganado el torneo de la Antecha. Que ha ganado la sociedad. Felicidades. También está por uno Mocayo. Buen equipo y enhorabuena a todos. Esto ha sido todo en Tip 8 nivel por este lunes. Vamos a ver si vienen buenas noticias. El sábado a las cuatro. Todo sábado. Todo sábado. Y con Charanga y con lo que va a faltar. Agur, buenas tardes. Agur, buenas tardes. sí. Chau. 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 Gracias.